Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más hermosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llegué a querer Si un día se casa mi niña, vestirá de blanco armiño Recordaré que soñaba, que al nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido, al señor del gran poder El hombre que la pretenda, la sepa, siempre quiere Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más hermosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llegué a querer Es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita